¿Cómo están nuevamente? Les doy un saludo a todos los que están viendo este streaming de cortesía Streaming Game El juego del recuerdo Y hoy día el juego del recuerdo que les traigo es este que está aquí abajo en esta carátula que yo creo que muy pocos conocen Y lo vamos a ver de inmediato Lo vamos a cargar primero Y este es el juego del recuerdo Dragonless Dragonless desarrollado en el año 88 por una empresa que se llamaba Zeppelin Games Era un juego de un player Con gráficos espectaculares Para la época Obviamente, año 88 ¿A qué me refiero con gráficos espectaculares? Trabajo bueno a pixel y de gravedad de colores Y la música Adam Gilmore Uno de los más destacados Un juego de desarrolladores de música para los juegos de 8-bit Especialmente Cybex O Ninja Comando Y aquí tienen una muestra de cómo él hacía su música Dragonless Espectacular Ahí dice 1988 Los programadores Y todo el cuento El juego no tenía música Más que todo era la música de la intro nomás Pero para todos los que jugamos Dragonless Nos quedábamos pegados Nos quedábamos pegados Escuchando el tema de la intro Y de ahí jugábamos Porque era espectacular El temita Después como que cambia un poquito más adelante Se empieza como a poner rápido Así como Como bien metal Pero filo Estamos aquí para ver el juego Y no para escuchar música Así que démosle Miren Ahí empieza como lo rabio Miren Bueno Esta es pura parte Es que es muy buena la música Bueno Ya pico Entusiasme Ya volvemos al juego El juego más que todo Era un dragoncito Que en su Pobre y pequeño mundo Tiene que recuperar su trono Que fue quitado por un Rey malvado Que es como un monstruo Y el hueón Mandó sus esbirros Y le quitó Todo el dominio A este pequeño dragón Entonces lo que tiene que hacer El dragón es recuperarlo ¿Qué tenemos para poder defendernos? Garrita Ahí Botón apretado Y hacia adelante Si lo mantenemos apretado Y botón hacia arriba Disparamos fuego Y botón apretado Y hacia abajo Fuego hacia abajo Salta También se pone de frente Pero este detalle Que se pone de frente No tiene nada Es más que todo Para mover lo que le cuelga Ahí adelante Si se pueden ver Yo lo dejo de frente Mogo despacio el joystick Y fíjense lo que se le mueve Ahí entre medio de las piernas Un detalle chistoso De los programadores Lo otro Que el personaje Está súper bien detallado Si yo lo dejo ahí Era de esos típicos monitos Que los dejáis esperando Un rato Y como que hacen cosas solas En este caso Este movía la cabeza Como mirando para los lados Ahí pueden ver Que está moviendo la cabeza ¿Ven? ¿Qué más? Bueno Los detalles del personaje Súper bueno Partimos en este primer nivel No sabemos para dónde ir Yo ya me conozco el camino Así que Vamos a partir hacia la Derecha En el primer escenario En el primer escenario Nos encontramos con una estatua Una estatua Bien detallada Donde aparecen unos Como titanes Ahí Mantenéndola Con la espalda Y abajo Unas puas Que si te caen Mueres En este tercer escenario Aparecen nuestras mariposas De la muerte Deben ser Porque si las toca Y te quitan mucha energía Y nos vamos a defender Con nuestras garritas De la muerte Los escenarios Se basan en solamente Un puro color Como pueden ver Este escenario De color amarillo Este que viene De color verde Y bueno Ahí vemos que hay Unos enemigos Que están como Llevando una bomba No sé qué será Yo decía Que eran unos duendes Duendes Le decíamos Este otro escenario Color Calypso Y otro azul Entonces bueno Tenemos que ir avanzando Y lo primero Que vamos a ir a buscar Es un ítem Es un ítem Que te sirve Para poder transformarte En lagarto De agua Sería ese Ahí te dice Si tú has encontrado El único Elix Que te da la weá Y que puedes ocuparlo Para poder transformarte En un Super lizard Entonces ahí abajo Aparece el icono De que tengo El ¿Cómo se llama? El El retromutagénico No sé esa weá Que sirve para Transformarme en lagarto Abajo tenemos Un hat Donde aparece Al lado izquierdo De su pantalla El monito parado En dos patas Y el otro lado Aparece como En cuatro patas Cuando yo me convierto La energía Depende En qué Convertido tú Bueno Seguimos matando Monito aquí Acá hay como Piedra Detalles del juego El fondo Como que en el fondo Hay como unas piedritas ¿Verdad? Pues aquí no puedo Pasar de allá Ahí sí Nos devolvemos Entonces al principio Nuevamente Para tomar otro camino Otra ruta Donde vamos a ir a buscar Ahora una máscara Esta máscara Nos va a servir Para poder saltar De altura muy alta O dejarnos caer De altura muy alta Entonces ¿Qué hacemos? Nos dejamos caer por acá Esperamos que aparezcan Esos monos Nos tiramos por aquí Bajamos Seguimos bajando Bajamos 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 Y llegamos a este escenario De color Lila Donde ahí nos vamos a encontrar Con la primera energía Eso nos llena Y como estamos llenos Nos la vamos a tomar Y aquí Este mono Lo podemos matar Con garra Que son igual poderosas Acá hay un detalle Súper importante Para poder agarrar La La máscara Fíjense que aquí Yo me tengo que fijar En las patitas Del personaje Y en la patita De delante Tiene como un pixel De color bien Bien amarillo Ese pixel Lo tengo que dejar Entre medio De estas dos rayas Que no creo que alcancen a ver Para poder Saltar No Ahí no es Tampoco Fíjense que cuando se deja caer Aparece en diferentes lados Tampoco Ahí es Entonces salto Y después Me tiro nomás Hacia el lado derecho Y voy a caer Y si Ahora voy a agarrar Una máscara Ahí la agarré Dice que es para Para como se llama Por si caís De mucha altura No te va a pasar nada Y como nosotros Veníamos cayendo La agarramos Y no nos pasó nada Entonces ahora ¿Cómo nos devolvemos? Nos devolvemos por este lado Aquí Este lado Aquí uno decía ¿Por dónde chucha? Me voy de nuevo Para el principio Y es por acá Nos teníamos que meter En la pared Entonces después Hacia arriba No, siempre hacia arriba No sé si era un bug Esta weá Pero yo lo hacía así Y volvemos al principio Como estaba un poquito Bajo de energía Vamos a comernos Ahora tenemos que empezar A avanzar Muy rápidamente Hacia el otro escenario Esta parte Es solamente esquivar Porque esos no mueren Seguimos esquivando La música Del juego Es como súper rara Bueno Aquí hay una técnica Hay que esperar Que todos los buenos Se activen Y los matamos De una Mira como me quita Energía esa weá La otra es correr Nomás Que yo creo Que es lo mejor Chucha O morí Manófilo De weá Ya vamos a ir avanzando Entonces vamos a ir Al lugar donde Pretendíamos llegar Que era La energía baja Muy rápido Hay que caminar Nomás Y este es el lugar Donde había que llegar Está este duende Donde culeado Ahí murió Y esta Aquí tenemos Otra mesa más Donde estamos Marcando Donde vamos a partir Nos llenamos De energía Matamos Esta weá rara Seguimos avanzando Hay otra weá rara Acá Y aquí nos dejamos Caer con todo Uy Caemos 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 Fíjense que Todos los escenarios Diferente de color Y aquí ya nos podemos Transformar Hacemos la palanca Hacia abajo Nos transformamos En un super Dráconus De agua Tenemos que seguir Avanzando Y ahora lo que vamos a ir A buscar Va a ser un ojo Que este ojo Le va a servir A Dráconus Para poder ver Cosas ocultas En la pantalla El ojo De dragón No sé cuantito Aquí subimos Avanzamos Nos encontramos Con esta weá Que parecen Un viejo No sé Bueno Parecen cabezas De viejo Acá también Hay que matarlo a todo Ya seguimos Subiendo Subimos Más viejo Hay que tener cuidado Ya saltamos acá Seguimos subiendo Nomás Más cabezas Más weas raras Matamos a este bicho Y avanzamos Y allá está la guayita Que tenemos que ir a trabar Conche su madre Cómo me reventé Y tenía calidad de energía Bueno Corremos a buscar la cuestión Ahora hay menos enemigos Ya nos dejamos caer ahí Que la está de morir Me carga Ya nos transformamos Lo bueno que ahora No nos encontramos Con ningún enemigo Esos errores gráficos Son Errores del Atari Nomás Porque esa weá De la mutación De que el weón Que emuló el juego Lo cargó mal Nomás Entonces subíamos acá Volvemos a subir aquí La espada acá arriba Y ahora vamos a matar Esta weá Que nos mató recién Y aquí agarramos El tercer ítem Que sería el ojo Tú has encontrado El ojo De Dodgers El anciano O el no sé Qué chucha El anciano Este te activa Para que tú puedas ver A través de weás Que están ocultas O cosas así Entonces aquí Nos dejamos caer Bajamos Le damos con esta weá Más puntaje Nos vamos a marcar ahí Porque tenemos que devolvernos En este momento Ahora nos vamos a devolver Muérete Weá rara Weá rara No sé qué es lo que es Un platillo volador Nos vamos a devolver Al principio ahora Entonces ustedes Se devolven por acá Por el agüita Se pueden dejar morir Y apreciar el tiro también Pero lo vamos a hacer pro Y subimos con todo Ten 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 Capaz que moramos igual Si yo creo que vamos a morir Bueno Da lo mismo Vamos a aparecer Por acá Y entonces Nos vamos a devolver Al principio Al principio del juego Al principio Y Y Bueno Chucha Hay que pasar rápidamente Para que estas weonas No hagan daño Ya Se supone que ahora veo cosas Que antes no veía Entonces Yo sé que aquí Al comienzo Se abre una pared Y donde se abre esa pared Va a haber otro ítem más Acá nos dejamos caer Fíjense que esa pared está abierta Entonces aquí vamos a encontrar algo Y encontramos Esa varita mágica No es una varita mágica Dice tú has encontrado Un stick of Findle No sé qué Con este tú podías agarrar Las energías flotantes Que andan De repente en el juego Y Podía ocuparlo Para disparar Como Nubecitas De Puedes disparar nubes De humo Y destruir a tu enemigo Ya Entonces ahora nos devolvemos Y vamos a buscar Esas famosas Nubecitas de humo Que nos van a ayudar A matar a los jefes Aquí hay que agarrar una En especial en realidad De ahí se las voy a mostrar Hay varias Bueno Versiones de drácono Hay varias Este drácono 1 Está drácono 2 Está drácono 3 Drácono 4 Pero Para los que cachan Ahí existió solamente Un drácono Lo que pasa es que Los otros dráconos Eran como remake Desarrollados por weones Que no eran la empresa Original Entonces como que no No tomaron mucho Enganche En los gamers De esa época Al menos yo compré El Doyle T Y dan una wea Nada que ver Lleno de pifes Lleno de bug Lleno de weas raras Wean Era como que Nada que ver Con este drácono original Se movía diferente El mono saltaba raro Era como No Se escuchan Algunos de drácono 2 3 o 4 Puta No es el original Este O un puro drácono Y este Entonces lo que vamos A hacer ahora Va a ser ir a buscar Esa nuecita De humo Que nos va a ayudar A A disparar Y matar enemigos Más difíciles Ya Ahí es Tenemos que bajar Por acá Matamos Estas Como Pirañas Ah ya me la había comido Parece no 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 me la había comido No me la había comido Aparece Acá Ya Y me quitan energía Más duendecillos Puta Menos mal Que energía Y a ver Ya Hay que subir acá Esta guarda No muere Ah si Si mueren Ya Vamos a subir No más Subir 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 Puta No estando Haciendo daño Este hay que matarlo Muy rápidamente Claro Así Ya Más duendes De la muerte Vamos a matar Tiro Todo Y aquí Yo sé que hay una Esta Estrellita Y fíjense Disparamos Tenemos que soltar Y disparar Pero esta no es la Que nosotros necesitamos Para matar al último jefe Nosotros necesitamos otra De casualidad Acá nos podemos tirar Vamos a morir Yo creo A ver Claro Hasta aquí Hacemos esto Perfecto Miren Allá también hay un Pasadizo El que antes no veíamos Ahí está Ven Al otro lado Al otro lado Está la máscara Ya Ahora tenemos Todo nuestro ítem Así que vamos a avanzar Y vamos a ir a matar Al monstruo No queda mucho de juego Más que todo Lo único que está quedando Son esquivar Plataformas Monos Que nos quitan energía Y todo ese tipo Piense Piense en que puta Para ese tiempo Año 88 De 12 años De 10 años Era abrigia esta Había harto Entretenerse Y explorar Uno pensaba Que iba a encontrar Ciudades Y se pasaban Los meos rollos Pero bueno Pero No era tan así Bonita gráfica Para ese tiempo Era espectacular El degradé Que hacían Por ejemplo En esos Recuadros De fondo Toda esa hueá Bueno Estas armas más Ordinaria Quita súper poquito Pero no sacaba nunca Que es lo bueno Ya matamos Esta cabecita Ya matamos Esto Ya Matamos Esta hueá Y aquí Saltamos con Todo para allá Vamos a poner Justo aquí A ver Reparamos Nuestro salto Lo mismo acá Y ya Aquí vamos a marcar Otro lugar Donde Donde partir A pelear Porque ahí Tenemos otra mesita Si nos caemos Nos marimos Abajo está lleno de púa Ya Más hueá rara Vamos a ver Si la podemos matar Así Ahí murió uno Y el otro Y aquí J A ver S Vamos a tener que saltar Del mapa anterior Porque Chucha Era pura habilidad Esta hueá Ya Como rentando Glow Y aquí Marcamos Otro lugar Donde partir Ya Más monos Raros Bueno anda Como con un Con un ¿Cómo se llama? Anda con una Con un alfiler Rentando Glow Y aquí No me acuerdo Si era saltar O dejar secar Yo creo que Era dejar secar Uh Y acá Para acá Ya Vamos Vamos a matar Los monos Lo estamos pensando Mucho Chucha Vamos a tener Que matarlos Estamos a punto De morir Ya Perfecto Avanzamos Un poco más Oye Tengo El ojo Para el pico Ya Aquí yo creo Que vamos a morir A ver Aquí como Cachar Aquí como Cachar Cuando va a tardar Ahí Y como Disparan Se lo alcanza A comer El bueno ¿No? A ver Bueno Algo que sigan Estas Güeytas Ya Corramos Y aquí Uh Esa parte Es difícil Ahí nos están Fíjense que ahí Nos están mirando Varias Güeyas Si nos demoramos Mucho en pasar Vamos a morir Pero como tenemos Un poco de energía Vamos a morir Igual Hay que saltar De antes Si igual Iba a morir Pero estamos ahí mismo Así que no hay problema Era acá Dejarse caer aquí Tirarse por acá Para allá no hay nadie Para arriba tampoco Uno piensa Toda esa hueá Oye que habrá para allá Deben haber más cosas Nunca Nada Es imposible llegar Entonces aquí saltamos acá Después saltamos No Ahí Ahí Hay que hacer la cortita Antes de que nos maten Uy Corre weón Corre conchetumadre Oh No alcancé a pasar Ya Claro Si no se demora mucho Esas hueás todas en vida Y te matan Pues ya además Que si las toca Y cagáis No más Que divertido Como caminas Como en punta Tip tip Ya Cortita 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 No alcanzamos Hagan la cortita Hagan la cortita Conchetumadre Corre weón Ya Pasamos Logramos marcar Otra zona más Y esta yo creo que es la última Vamos a limpiar Con nuestras Super nubes Y matar un poco De mono Creo que me Me estorten Más adelante Ya estamos ok Habíamos marcado Ahí está Nada te informa Que marcaste Solamente sabéis Que tocaste en esas hueás Más duendecillos Escenario morado Tecnológico Y toda la hueá Miren Esa hueá Nos quedan 52 Nos quedan 52 Fueguitos Ya Seguimos avanzando Aquí nos tenemos que dejar caer Ahí Ya Y aquí Con mucho cuidado Dráconos Yo creo que esa fue la última energía Que te dan Ya Matamos este Pah Pinchamos como globo Pah Y aquí Más globo Hay una hueá Que está mirándome Ahí Va a venir a darme Lo voy a matar primero A ver Ahí está Ahora falta este hueón Como que habían varias hueón En un puro escenario Ya Y esta es la otra Esta es la otra hormita Que hay que comerse Esta nos va a ayudar mucho más Fíjense Miren como dispara esta Se tira como un Como que agarra un ángulo Ya Y marcamos la última zona Y nos vamos a ir a matar Al último mono Eso era muy duro Hay que saltar y disparar Saltar y disparar De ahí murió Y ahora Ya está muerto Seguimos avanzando Y aquí Tienen que entrar Y lo único que hacer Saltar Entrar y saltar hacia arriba Siempre hacia arriba Y disparar Vamos a ver la que cuelga Y nos vamos a ir a atacar Un, dos, tres Ven Siempre saltar Porque las balas No te hacen daño Cuando saltas Y ahí tenéis que darle Al mono Ahí 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 Siempre tenéis que darle En la cabeza Si la voy a dispararle Todo el rato En la cabeza En la cabeza En la cabeza Y bueno Y ese Drágonus Ahora lo vamos a terminar Yo cuando llegué a esta etapa Me acuerdo En un televisor De esos de tubo al vacío Matando a este mono Vuelto loco Muere De esos que se cambia la tele Con manilla Vamos Muere Muérete Pues weón Puta que es duro Hay que pegarlo en la cabeza Nomás Ahí Ahí O sea Imagínense Si no cacháis Toda esta weá Cagáis Tú weón Ya Ahí Ahí Puta el weán Duro Era un desafío Matarlo Igual hay que entender Que si lo matas Si le disparabas Y te matabas Lo dejas ahí debilitado Murió Felicitaciones Tú has destruido A la veste tirana Y has reclamado Tu trono Y tu reino Game over ¿Qué les pareció? Espectacular Espectacular Que loco Que he vuelto Loco Bueno Para esos tiempos Era la raja Pero Tenemos otro jueguito Terminado en la colección Y un jueguito de Atari Espectacular Para la época Buenos colores Buena jugabilidad Si soy solo Y tení ganas De pasar un juego Con harto desafío Aquí tenía Dráconos Esperamos Le haya gustado El recorrido Con Con Dráconos Y lo estamos viendo En Stream Game Un saludo a todos Acuérdense de darnos like Chao, chao